Gran reencuentro arcayino, celebrando los noventa y tres años de la institución educativa Efraín Arcaya Ceballos. Este sábado veinte de agosto, desde las nueve de la noche, en el Club Pacífico. Y lo celebra con el más afamado Grupo del Perú. Grupo Cinco. ¡Vamos! ¡Sí! Exclusivo. Grupo Cinco. Grupo Cinco. Con sus mejores éxitos. Con mi llamas, cobarde, ¿por qué no me haces regalo mi vida? ¡Vibrarás con los más grandes del Perú! ¡Grupo Cinco! ¡Vamos! Al gran reencuentro arcayino, este sábado veinte de agosto, desde las nueve de la noche, en el Club Pacífico. ¡Te esperamos!